La réplica ahora de la licenciada Dominga Cardoza García, ayer vino, ya terminando el programa, hoy ha hablado en un par de ocasiones, de alguna manera la comunicación no se había podido establecer correctamente, ya está ahí, vamos a escuchar lo que diga ella. Adelante licenciada. Bueno, 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 pues no, no hay manera. Bueno, bueno. Sí. Bueno. A ver, licenciada, dígame. Sí. Si estamos al aire. Ok, mire, soy la licenciada Dominga Cardoza García, es para manifestar relación, en relación a la plática que sostuvo ahí el licenciado José Martín Félix García. Sí, dígame. Es en el sentido de que él manifiesta de que yo soy instrumento del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Yo le digo al licenciado José Martín Félix García y a quienes, y a los radioescuchas que escucharon esa entrevista que dio, que yo no soy instrumento de ningún funcionario público. Lo niego, lo niego categóricamente. Por primero de cuentas, porque el hecho de que hayan admitido la queja administrativa en el que denuncio a él los actos indebidos, inmorales, acoso sexual y hostigamiento laboral, no, no, este, no es motivo, y que me hayan admitido, no es como para que digan que el, que el presidente, este, que soy instrumento del señor presidente. Lo que tiene que hacer el presidente es cumplir con su obligación. Para eso fue puesto en el Tribunal Superior de Justicia, no para servirse y para beneficiar. Entonces, yo no alabo lo que el presidente del Tribunal Superior hizo. Lo que hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia es correcto. Cuestión que no, que no acontecía en la época de Rodolfo Campos Montego. Pues en esa época, en el 2011 que yo denuncié todos los actos arbitrarios de que fui objeto por parte de Martín Félix García y de Lorena Hernández Arias, jamás, jamás fui escuchada. Solamente los medios de comunicación me abrieron el espacio. Ahora bien, ahora, como se le sigue un procedimiento administrativo, por primera vez en la historia del Poder Judicial, se inicia una queja, un procedimiento administrativo en contra de un funcionario del nivel de José Martín Félix García. Por eso el señor ahorita se siente ofendido y agredido por el hecho de que se está administrando justicia. Entonces, eso es lo que yo quería manifestar. Al menos yo no tengo por qué ser favorecida por nadie. Pues el procedimiento administrativo se lleva conforme a derecho. Además, quiero aclarar que yo aún estoy desempleada, que yo no he sido reinstalada en mi trabajo, puesto que la demanda laboral yo la llevo en la instancia correspondiente, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Además, manifestó que yo no denuncié en la demanda laboral que él me acosaba sexualmente. Pues yo no estoy dudando que el licenciado José Martín Félix García sepa de derecho o es un ignorante del derecho. ¿Por qué? Porque yo no tenía por qué haber denunciado en la demanda laboral que me acosó sexualmente. Porque yo no demandé a Martín Félix García, yo demandé al Tribunal Superior de Justicia, que es quien me tiene que pagar y responder por los actos que Martín Félix propició. Eso es lo que le quiero aclarar a Martín Félix García. Pues este señor, ahora como no goza de los privilegios que gozaba con Rodolfo Campos Montejo, se siente agredido en su esfera jurídica, dice que se le está agrediendo, que no sé qué tantas cuestiones más. Muy bien, licenciada, pues le hemos escuchado, ¿eh? Ok, muchas gracias. Gracias. La licenciada Dominga Cardoso García. Un nuevo concepto por fin en Villahermosa.